¡Lovelia! Los que saben esta canción, quiero que la canten conmigo, por favor. Gracias a todos los músicos. Gracias Jopeja, Andrés Río. Vamos a cantar esta canción. ¿Para qué quiero la vida? Para todos ustedes. Con mucho cariño. Festival Gastronómico, por supuesto. Vamos a cantar. ¿Cómo dice? Pero el sufrimiento llevo en mi vida. Como castigo llevo cadenas. Si esta es mi suerte, mejor la muerte. Para olvidarme de tus traiciones. Pero el sufrimiento llevo en mi vida. Como castigo llevo cadenas. Si esta es mi suerte, mejor la muerte. Para olvidarme de tus traiciones. Ay, qué triste había sido esta vida. ¿Por qué he sufrido tanto en esta vida? ¿Por qué, Dan? Dime por qué. ¿Por qué he sufrido tanto en esta vida? Mentirosos, falsos, ¿sí o no? Así son todos. No, 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 no. Ay, ay, ay. Vamos a cantar. ¿Cómo dice? El sufrimiento llevo en mi vida. Como castigo llevo cadenas. Si esta es mi suerte, mejor la muerte. Para olvidarme de tus traiciones. Estas cadenas me pesan mucho. Están llagando mis pobres manos. ¿Por qué, Dios mío, no me recorres? Y con mi muerte pagaré todo. Ay, ay, ay. Qué triste había sido mi vida. Porque he sufrido por un amor que no vale la pena. ¿Por qué, Dios mío, no me recorres? Sufrirás en este mundo. Andarás llorando, buscando consuelo. Andarás sufriendo, buscando cariño. ¿Cómo dice? Si yo me voy, tú te quedas. Sufrirás en este mundo. Andarás llorando, buscando consuelo. Andarás sufriendo, buscando cariño. Ya lo sabes, si yo me voy, tú te quedas. Sufrirás en este mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Para todas las moras azules que seguramente están conectados y seguramente también están presentes en esta tarde maravillosa. Gracias, público querido.